¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 17, versículos del 20 al 26. En la tercera parte de la oración sacerdotal que escuchamos hoy, Cristo reitera su petición por la unidad entre todos los que han de creer en Él a lo largo de los siglos, por todos los cristianos que formarán su iglesia, y pide para todos los creyentes que sean uno. Una iglesia, una fe, un bautismo, como en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Jesús sabe que el mundo está desunido, pues el egoísmo que guía sus acciones no puede crear más que división. Esta unidad de la iglesia será para el mundo un testimonio para creer. Al ver esa mutua caridad de los creyentes, conocerán que esa unidad solo puede provenir de Dios y no es obra de los hombres. Sin embargo, cuando hoy vemos tantas sectas, tantas iglesias separadas de la única iglesia fundada y querida por Cristo, nos tenemos que cuestionar, ¿esta división en innumerables iglesias separadas la quiere Cristo? ¿Es obra de Dios o de los hombres? Ciertamente de los hombres, hermanos, pues Jesús no quiere esa división. Hoy en día corremos el peligro de confundir ecumenismo con la unidad querida por Cristo. El ecumenismo en sentido propio es el esfuerzo de las iglesias separadas de la iglesia católica para avanzar en esa unidad querida por Cristo hacia esa unión en una sola fe y en una sola comunión eucarística. Pero hoy en día nos están presentando un ecumenismo donde todas las iglesias son iguales y en cualquiera te puedes salvar. No fue eso lo que Jesús enseñó, ni es esa la voluntad del Padre. Ni tampoco podemos creer que a Jesús le costó tanto fundar su iglesia como para que ahora me digan que da lo mismo esta que aquella. Las demás iglesias o denominaciones fueron fundadas por hombres, hombres falibles, pecadores, humanos, que murieron y ahí quedaron. Pero la iglesia católica fue fundada por el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, que murió y resucitó para demostrar que Él tiene el poder sobre todo y que todo lo que dijo y enseñó es verdad. Benedicto XVI lo decía muy claro. Son las demás religiones las que deben unirse a la iglesia católica, no la iglesia católica acomodarse a las demás. Cristo solo fundó una iglesia, no varias iglesias. Cuando a Pedro le entrega las llaves, le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo dice en singular, no en plural, no dice mis iglesias. Cristo solo ha fundado una iglesia, la católica, la cual permaneció unida en una misma fe, en un mismo culto con siete sacramentos, durante mil años, hasta que en el año mil se produjo la primera gran división, la división de la iglesia ortodoxa griega. Esta división fue obra de un hombre. Su autor fue Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, que arrastró a la casi totalidad de la iglesia oriental a separarse de la iglesia de Roma. La segunda gran división que rompió la unidad querida por Cristo fue causada también por otro hombre 500 años después, en el año 1500, Martín Lutero, en Alemania. Lutero negó los sacramentos, y de siete los redujo a dos. Otros dos hombres agudizaron más esta división, Enrique VIII en Inglaterra y Juan Calvino en Francia y Suiza. No solo se rompió la unidad, sino que se negó la fe. Lo que Cristo había afirmado, lo negaron los hombres. Con la aparición de nuevas sectas o grupos, se fragmenta cada vez más esa unidad y se desoye el deseo de Cristo de ser uno. La verdadera unidad querida por Cristo es la que se realiza siendo fieles a esa fe legada por Él, no alterada por hombres. Usar la palabra ecumenismo para expresar que la iglesia católica debe respetar a los que profesan el cristianismo, cuando en realidad niegan ciertos aspectos fundamentales de la fe, es un ecumenismo equivocado. La iglesia católica no puede renunciar a esa unión en una sola fe y en una sola comunión eucarística, sin hacer traición a Cristo. Y también eso es hacer daño a las almas. El amor y el respeto no significa dejar al otro en su error para que se pierda en él, sino llevarlo a la verdad para que también él pueda participar de la felicidad y la riqueza que le ofrece Dios en la iglesia. Esa unidad querida por Dios en su iglesia es el último deseo de Cristo en su oración sacerdotal antes de empezar su pasión. Y este anhelo por la unión en la verdad es un esfuerzo que nos atañe a todos. Que María, Madre de los hombres y Madre de la iglesia, nos conduzca a todos a esa anhelada unión querida por Cristo para los creyentes de todos los tiempos. Madre de los hombres y Madre de los hombres.